La Federación Internacional de Fútbol Asociación La FIFA anunció que durante el Mundial de Clubes que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, se utilizará el sistema de videoarbitraje VAR por segundo año consecutivo. El VAR se emplea cuando hay jugadas dudosas en un partido, ya sea un gol fuera de lugar, una agresión no vista por el silbante, goles viciados por faltas previas, penaltis, tarjetas rojas o confusión de identidad, las cuales se aclaran mediante las grabaciones de las cámaras de televisión instaladas en el estadio. El Mundial de Clubes inicia este miércoles con el enfrentamiento entre el equipo local Al Jazeera y el campeón de Ozanía, el Auckland City Football Club de Nueva Zelanda, en el estadio Hazabin Zayed ubicado en la ciudad de Alain, a las 11 horas tiempo del centro de México. El ganador de este partido se medirá contra el equipo japonés Urawa Red Diamonds el sábado próximo, mismo día que el mexicano Pachuca entra en acción enfrentando al Guidad Athletic de Marruecos a las 7 horas tiempo del centro de México por el pase a semifinales del torneo. En la antesala de la final ya esperan el Real Madrid de España y el gremio de Porto Alegre de Brasil, ganadores de la UEFA Champions League y de la Copa Libertadores de la Conmebol respectivamente, lo que los coloca como grandes candidatos al título, Notimex.